Pero por si de pronto hay alguien que no sepa qué es el chango, les voy a explicar un poco sobre esta ancha. La ancha del chango, el chango es un pájaro negro que habita en toda la costa pacífica, parecido al cuervo. Trata el enamoramiento del chango a su changa. Bueno pues, del conjunto folclónico del proregimiento de Zacarías, para ustedes, su intervención en la ancha del chango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!